Tenemos menos presión, el tema de los hinchas, a lo mejor también en casa nos cuesta un poco más porque nos cuesta afliatarnos acá, pero afuera entramos a lo mejor un poco más relajados, sabiendo que no perdemos nada, si es que perdemos y ganamos mucho, si es que ganamos, así que ojalá que el domingo tengamos la suerte de poder sacar adelante un partido difícil. De acertar distancia me imagino con unión, ¿eh? Sí, de tal manera. Es complicado. Sí, creo que si ganamos ahí quedamos a 6 puntos, así que ojalá poder hacer un buen partido y que se nos dé todo el fin de semana. ¿No nos cuesta lo normal? ¿Le ha tocado este torneo, Gonzalo? Sí, bueno, hace tiempo que no jugaba muy seguido, creo que estoy empezando nuevamente en este campeonato a retomar mi nivel, estoy recién empezando, yo recién hasta ahora, con la capacidad de casi todos los partidos jugados, así que estoy empezando a poco, espero tomar mi nivel, es que estoy acostumbrado a hacerlo y poder demostrarte la capacidad de fútbol que tengo. ¿Estás cómodo con el técnico argentino? Sí, cómodo un poco con la gente de acá, pero un poco incómodo por la gente de los hinchas que siempre me molesta mucho a mí en general, a veces me pifea, me grita muchas cosas, pero son cosas del fútbol y hay que tomárselas como tal. Claro, se nos estaba complicando, ellos se nos venían encima y quizás no teníamos tanto el balón como en un principio, pero lo bueno es que supimos mantener la tranquilidad, manejamos la ansiedad también del partido, así que tranquilo por eso porque si de alguna u otra forma había que mantener la vía en cero y si era así lo logramos, así que feliz por eso porque nos vamos con un triunfo a casa. Claro, lo importante para nosotros es sumar a la tres, que ya no nos habíamos perdido esa chispa, así que feliz porque ganamos y le dimos esta alegría a la gente, lo otro es que quizás no se jugó lindo por el hecho de que el New Orleans era un equipo que se cierra con dos líneas de cuatro y cuesta entrarle, así que encontramos la oportunidad y la marcamos y nos quedamos con el triunfo, feliz por eso. Veníamos de una exigencia importante y el equipo enfrentó un rival que siempre es duro porque juega muy cerrado, con dos líneas de cuatro que la maneja muy bien el entrenador con este grupo de jugadores, así que valorizar el esfuerzo, decimos que el equipo ganó bien, a lo último por ahí por el desgaste que tuvimos a lo mejor dejamos que el equipo rival tenga alguna fiesta parada que por ahí suponíamos que nos podían complicar, pero indudablemente hicieron todo un esfuerzo importante para poder ganar. Sí, sí, tratamos de, bueno, de sopesar por ahí el cansancio de Joan Enrique que estaba controlando muy bien a Cisterna, pusimos un volante defensivo como Pachorra para que tome ahí un jugador tan desequilibrante y, bueno, después en el final metimos a Gentriete y como ya era obvio que no podíamos controlar el balón y que se venían centro y puertas paradas, bueno, de última metimos un jugador más grande para intentar controlar esos embates que a lo mejor nos hubieran terminado amargando la noche. Jorge, de acuerdo a lo de Fernando Meneses de hoy en creación, que a ratos se lo saltaban, sobre todo en el primer tiempo, con pases largos, en el segundo trató él individualmente de mejorar. ¿Por qué no Jorquera, que es el hombre llamado tal vez a hacer ese fútbol? Porque, bueno, hoy preferimos que el 8 se enriquez porque, por lo que nombraba anteriormente, por la adaptación a Cisterna y creemos que Fernando sin responsabilidad de marca tenía un cambio de ritmo que a lo mejor Cristóbal no y que después terminó siendo hoy determinante porque Cristóbal Meneses fue un jugador que siempre cuando cambió de ritmo los complicó mucho a los volantes, a esos volantes que a lo mejor pueden tomar más un jugador quieto que un jugador tan dinámico como Fernando. Yo creo que Medina fue un gran segundo tiempo porque nunca perdió el control. Fue el que más tuvo la mejor lectura del pase-salida y fue el más prolijo a la hora de jugar, a la hora de descansar un poquito con la pelota. Una valorable recuperación de un jugador tan importante que nosotros trajimos para que marque diferencia.